Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. Hoy voy a compartir con ustedes una preciosa oración para la noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la noche Bendito Jesús, sé que me amas y siempre estás conmigo. Sé que nunca me dejas solo, y aunque a veces yo me alejo de ti, sé que tú nunca te alejas de mí. Gracias por este día que me permitiste vivir. Gracias por cada bendición que me regalaste. Gracias por haber tenido la oportunidad de ver a mi familia y a mis seres queridos. Gracias, amado Señor mío, por todas las veces que latió mi corazón. Gracias por la salud que me diste hoy. Gracias por mi trabajo y por lo que tuve en mi mesa. Te pido por todos los que no la tienen. Mil gracias, mi amadísimo Jesús, por los problemas que enfrenté. Pues algo bueno puedo sacar de ellos cuando me pongo a reflexionar sobre lo que pasó. Gracias, mi amado Señor, por este momento de estar en oración contigo. Y te pido por todos aquellos que no se acuerdan de ti o que piensan que tú estás lejos de ellos. Dios, pues yo sé que no es así. Porque aunque no te puedas sentir, siento tu paz y tu armonía en mi corazón, que me llena hasta lo más profundo de mi ser. Hermoso y bello Jesús, te pido perdón por todos mis pecados de este día. Si tuve malos pensamientos, si me enojé, si me olvido de ti, si tuve alguna discusión no necesaria con mi prójimo. Te pido perdón por todos mis errores de este día. Tú lo sabes todos y a ti no te puedo esconder nada. Así que confiando en tu infinita misericordia, me abandono en tus brazos de amor porque vivo enamorado de tu infinito amor. Amado mío y Redentor mío, te pido que cuides de mis hijos en esta noche. Cuida a toda mi familia, cuídanos y protégenos del enemigo. Cuida nuestros sueños y nuestro descanso. Queremos estar más unidos aquí en oración, en espíritu y en verdad. Entrego mi cansancio, mi fatiga, mis dolores y sufrimientos del trabajo. Y de este día, te los entrego como sacrificio para las almas del purgatorio y en especial por mis familiares que han pasado a otra vida para que salgan pronto de ese lugar de sufrimiento y purificación. Quiero dormir en esta noche, descansando y pensando en ti, mi Jesús. Madre Santísima, quiero dormir en paz. Quiero descansar y que mis sueños sean relacionados contigo. Si tú gustas, háblame a través de mis sueños, de visiones nocturnas. Y si por algo no logro descansar y dormir, probablemente sea porque tú quieres que esté en oración por alguna causa, por algún familiar, por algún enfermo, por algo malo que pudiera suceder a nuestra familia. Mil gracias, Madre Bella, María Santísima, por acompañarme a mí y a mi familia en este día y te pido que lo sigas haciendo durante toda la noche y siempre. Protégeme, hermosa Madre, de todos los peligros y a la hora de mi muerte llévame a Jesús para contemplar su santo rostro junto con los ángeles de Dios. Ángel de mi guarda, acompáñame durante esta noche y durante el día para que me guíes siempre por el buen camino. No me dejes caer en la tentación y háblame al corazón para nunca ofender al amor de mi alma, mi adorado Jesús. Gracias, Padre amado, por este día y encomiendo mi espíritu en tus manos en esta noche para que mañana puedas seguir tratando de hacer tu voluntad y para seguirte amando cada día más. Padre tierno y bondadoso, te pido Jesús y Madre Santísima que me protejan y acompañen en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de Vía de Santo, gracias por haber escuchado esta hermosa oración de la noche para dormir. Me invito a suscribirte al canal, a seguirme en la fanpage de Facebook de Vía de Santos y a unirte a la comunidad de oración para que juntos sufremos por las necesidades del mundo entero. Recuerda que la riqueza infinita de Dios habita en tu corazón y tu alma. Dios te bendice. Amén. Nos vemos en un próximo video.